Los duques de Sussex, Harry y Meghan, no han dudado en posicionarse claramente ante el conflicto armado que se ha desatado en Ucrania tras la invasión este jueves de fuerzas rusas dirigidas por el presidente Vladimir Putin. La pareja que abandonó la primera línea de representación de la monarquía británica en 2020 ha emitido un comunicado al respecto en su página web. El nieto de Isabel II y la antigua actriz han recurrido a su fundación solidaria Archwell para expresar su apoyo a la ciudadanía ucraniana en estos tiempos difíciles, así como para condenar los ataques bélicos ejecutados de forma unilateral y sin provocación por el régimen ruso. Una vez más, los duques de Sussex se desmarcan de la línea oficial de la Casa Real Británica. Se espera que la soberana y sus herederos directos, Carlos y Guillermo, se mantengan neutrales ante un asunto tan delicado de la política internacional. ¡Gracias!